¿Esto qué dice? Donde hallaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos Y que se mantenga en la cama Todo ser humano tiene un doble Y el tuyo donde andará Y esos son los motivos que un hombre Te da ganas ¡Paciencia! ¡Paciencia! Es lo que me dicen todos mis amigos Regresar, regresar Porque si no vuelves Donde hallaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos Y que se porte como tú en la cama ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Ah, no estáis solteras! ¡Oye, mona! ¡Dame cerveza, nena! ¡Dame cerveza, nena! ¡Dame cerveza, nena! El de las papas, el de las papas, los Gatorade, venga para acá, guajito, de las papas, venga acá por favor, lo voy a ayudar esta noche y toda la noche, que yo pueda ayudar a la gente, lo ayudo, denle la cuenta ahí, denle la cuenta ahí al manager, oye, pasa la cuenta de Necky, yo uso Necky, reparta ahí, los Gatorade, cerveza, coman papas, guajito, guajito, estamos en cine, coman papas. El Gatorade, el Gatorade, el Gatorade, el Gatorade, primo, aguita aquí para las mujeres, cervecita, tinta, ¿quién quiere? Uruguay, sir, uruguay, sir, coja ahí. Toma, hija. Agüita, ¿qué querés? Yo lo voy a hacer, no te preocupes. De todito, ¿quién quiere de todito? De todito, mis. ¿Quieren, muchachos? Les voy a pedir el favor a los tres, los vendedores, saquen la cuenta bien sacada, ya. Lo van a meter clavijas. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Dale, ven. Lecherita, ¿ve? ¿Esto es lecherita? Es buena, esto no la llevo yo. Me gusta lecherita. ¿Repartan todo eso ahí? ¿Dónde está, mono? La cuenta ahí de una vez. Sigamos con la fiesta, pues. Bien, bien, bien. Música Estoy buscando una gemela que sola nació Tal vez no la encuentre perfecta, yo la quiero igual Le hablo de la misma hembra que me enamoró Y quiero recorrer el mundo pa' poder rayar Yo no he podido, no he dado fecha a mí Quiero la misma Porque muy sabroso Nunca he podido enamorarme Todo ser humano tiene un doble Y el tuyo donde andará Esos son los motivos que un hombre Le dan ganas de llorar Paciencia, paciencia Ahora la gente nos va para cantar porque están encomiendo papas Porque si no vuelves me siento perdido Donde haya arena que tenga tu cuerpo Donde haya arena que tenga tu cara Donde haya arena que tenga tu cara Y el tuyo mientras sepa Y el tuyo mientras trae un poco Y el tuyo mientras sepa Y en la sección Y el tuyo mientras sepa Oh, jeje, que tiene tu cara Y el tuyo mientras sepa Y el tuyo te va a tomar Y el tuyo mientras sepa Y el tuyo mientras sepa Y el tuyo mientras que te va a tomar ¡Gracias!